No, no, el cerdo no hace falta que esté muerto para arrancarle las tripas. Eso se llama cuajar. Mira, le arrancas el estómago, lo cueces y eso está buenísimo. Sobre todo de un día para otro. ¿Qué pasa, José Miguel? ¿Qué pasa, Ete? ¿Qué pasa, Mari Carmen? ¿Te has enterado o no? ¿Yo? No, ¿de qué? Te has convocado el ayuntamiento a un concurso de poesía y al que gane le regalan un viaje a Andorra para dos personas. Mira. Con spa y todo, ¿eh? ¿Te vas a presentar o qué? Pues mira, ¿de qué has dicho que era el concurso? De poesía. Poesía. Valiente mierda. Valiente mierda. Iniciando informe de invasión para nave nodriza. He descubierto que en Oregón no solo las personas pueden ser valientes, también las mierdas. Decido investigar el fenómeno. ¿Qué pasa, Mario? No. Pues no, no solo no son valientes, sino que además en este planeta, en contra de toda lógica, las mierdas no se mueven. ¿Con qué le dije yo al Demetrio? ¿Pero por qué te vas a ir ya, chico? ¿Valiente tontada? ¿Valiente tontada? Además, ¿cómo se dice? Siempre donde se esté bien. ¿Valiente rato? ¿Valiente rato? Mira, este como asimilado. Bueno, yo sé qué prisa tenía, pues. Pues se le dije a yo, digo, ¿pero qué prisa tienes, pues? Y me dijo no sé qué de la huerta que se tenía que ir con los ajos. ¡Valiente excusada! ¡Valiente excusada! Este valiente gilipollas. ¡Valiente gilipollas! Confirmo que Oregón es un pueblo lleno de valor, porque cualquier cosa puede ser valiente. ¿Sabes lo que pasa? Que el Demetrio tenía un terreno al lado del mío. Y un día que fui yo para mi huerto, me lo encontré en la... ¡Valiente huerto! ¿Qué dices tú? ¿Puedes de mi huerto? Pues bien majo que es. Bueno, total, que saco el tractor y me lo encuentro ahí... ¡Valiente tractor! ¿Qué le pasa a mi tractor? ¿Será mejor tu nave o qué? Que no vale ni para sembrar, ni para ganar, ni para nada. ¡Valiente nave! ¡Valiente tractor! ¡Valiente huerto! ¡A la tira! Que llevas una empanada tú que no te enteras de nada. ¿Qué pasa, José Miguel? ¿Qué pasate? ¿Qué pasa, Mari Carmen? ¿Dónde vas, pues? ¿Al ayuntamiento a presentar mi poesía? ¿Qué pasa? Al final has escrito algo tú, ¿no? Pues mira, sí. Y bien maja me ha quedado. Ahora, valiente rato me pegué. Ahora, merecido la pena. Me ha quedado una poesía que ni Cermantes. Me llevo el premio de cajón, vamos. Seguro. Bueno, pues nada, yo voy a presentar la mía y, como se suele decir, que gane la mejor. A la tira, ya te he escribido leer de Andorra. Che, valiente tontada habrá quien tú está. Además que el lado de la mía no tiene nada que hacer, ¿eh? A la altura el barro va a quedar. Mira, léela. A la tira. A la tira. ¿Estás tonto qué, chico? Que te leas la poesía, digo. ¡Valiente rato! Pero qué rato ni qué rato, que son dos párrafos, que estos se leen un pispás. ¡Valiente mierda! Oye, macho. ¡Valiente mierda! ¡Ah! Que estás ahí empeñado en meter valiente todo el rato. ¡Tira, no te enteras de nada! ¡Valiente mierda! Al final, por mucho que diga Oeie, he entendido perfectamente el significado de la palabra valiente. Envío su poesía para que veáis la valiente mierda de poema que se ha cascado Oeie y su posterior análisis como arma de destrucción masiva. ¡Valiente mierda! ¡Valiente mierda! ¡Valiente mierda! ¡Valiente mierda! ¡Valiente mierda! ¡Valiente mierda!